Estándara Purs, la consultora, bajó la nota de la deuda argentina. La pregunta a Raúl de la Torres, si esto realmente sorprendió a los mercados. Y esto, no, yo creo que más que sorprendió a los mercados, o además de sorprender a los mercados, tiene que ver con el papel que están jugando estas calificadoras de riesgo. Quien mejor definió o describió lo que son las calificadoras de riesgo, creo que fue nuestro compañero y colega Alfredo Sayad, que el fin de semana justamente había escrito sobre las calificadoras, decía, después de los fiascos escandalosos que han tenido con sus pronósticos, las calificadoras únicamente se pueden preservar porque el poder económico está detrás de ellas y porque son funcionales a la hegemonía en las finanzas mundiales. Porque de otra forma, cualquiera de estos informes que hacen las calificadoras, según escribía Sayad, serían el asmerreír por la falta de rigurosidad técnica y los disparates que plantean en estos informes. Bueno, así, tal cual estaba descrito previamente, es el informe que se conoció ayer de Standard & Poor's sobre la deuda argentina. ¿Le bajó la calificación? Escuchen esto, porque un juez en Nueva York determinó que los fondos buitres no habían sido tratados con igualdad de condiciones con el resto de los acreedores. Porque Capitanich decidió pagar en pesos la deuda de títulos emitidos en dólares de Argentina y además porque todavía la fragata Libertad permanece detenida en gana. Si uno piensa, ¿es posible que una calificadora de riesgo haga un dictamen en función de los títulos de los diarios? Yo le digo, pareciera ser que sí, y es increíble. Esto es Standard & Poor's, esto es Fitch, esto es Moody's, son las grandes calificadoras de riesgo que todavía mantienen algún prestigio mundial simplemente por esto que le decíamos al principio, porque son funcionales al poder económico y en este caso son funcionales a una gran operación que están haciendo los fondos buitres a través del poder de lobby que tienen sobre algunos jueces contra la deuda argentina. ¿Algo de todo esto pone en riesgo el pago de la deuda por parte de Argentina? No, absolutamente en nada. Argentina desde el canje hasta acá viene cumpliendo estrictamente con los pagos de deuda en cada vencimiento y en las condiciones previstas pagando en dólares tanto a los acreedores argentinos como extranjeros que hayan comprado títulos de la deuda. Y sin embargo le bajan la calificación como si Argentina fuera el país más riesgoso del mundo. Calificación que no tiene por ejemplo la deuda de España, la deuda de Grecia, la deuda de países que están realmente en bancarrota y que se sostienen únicamente por esta farsa que están poniendo en el escenario los grandes poderes mundiales. Y Raúl, ¿cuál es el impacto fundamental de esta baja de la calificación? ¿Existe realmente algún tipo de respuesta? ¿De parte de quién? En realidad no hay impacto, Silvia, por el tema de que Argentina hoy no está participando en los mercados mundiales pidiendo plata, es decir, no está tomando crédito, sino esto lo que haría es encarecer el crédito que pide Argentina, porque en base a esto se manejan los grupos financieros para fijar la tasa que le piden a un país o cuando un país emite bonos, a qué precio le compran el bono. Ayer, fíjate que pasó todo lo contrario, en Argentina una suba de los títulos de la deuda soberana, de la deuda estadual, porque hubo otros factores que influyeron más que esta declaración de Standard & Poor's, que ya es poco creíble hasta para los propios mercados que la sostienen. Por esto no hay impacto. De todas formas, esto significa que se ponga otra vez en debate, en discusión, todo esto y en esto es donde buscan favorecerse los fondos buitres y otros que están jugando financieramente hoy en contra de la Argentina. Gracias, Raúl.